Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en la etapa súper especial del Rally de Finlandia, Harju, con Ricky Rex, ¿qué tal? Muy bien. Una etapa de dos kilómetros con poco, si no me equivoco. Lo ponía al principio y estamos al amanecer con un cielo despejado. No es que se vea el sol en ninguna parte, pero que lo sepáis. Y nada, como es una etapa de circuito cerrado, que es de las súper especiales, pues vamos a jugarla al mejor de tres, ya que esos son dos kilómetros con poco. El primero que gane dos veces en esta etapa, pues gana el vídeo de hoy de Almen vs Ricky Rex. No me acuerdo exactamente del número de este episodio, vamos, pero bueno. Que subimos unos cuantas a la semana, ¿no? Joder, me estoy perdiendo con toda... Dios, me ha distraído, tío. Yo he tenido bastante suerte en la bajada, porque me pensaba que me la metía. No es tan curva. Bueno, me han tenido las cortadas, pero no lo he tenido muy bien. Vamos a dejarlo. Fijaos que he perdido, ¿eh? Es una etapa bastante lenta, ¿eh? Por eso, para lo corta que es. Cagan todo. Pues que hay un montón de... Bueno. De chicanes y de base en medio. Vale. Uno a cero a mi favor. Tío, nos quedó como un puto dios, ¿eh? Bueno, ya te lo sabes, así que la segunda etapa va a ser bastante más rápida. Me he visto que rápido he pegado. En otro juego creo que no se tenía que cargar casi nada, ¿no? También ponía esta pantalla, ¿puedes ver? Pues... En otro juego creo que te metía ahí hasta, ¿no? Directamente, ¿no? Pero bueno, bastante rápido. Vamos allá. Segunda... Segunda oportunidad para Rikerex. No te lo voy a tener en cuenta porque no has salido muy pronto. La foto es una mierda, tío. De verdad. No fregas casi nada. Bueno, vaya, la rap he metido. Tío, es que en el otro, en el 6, es diferente joder esa puta curva. Y rabia me ha dado, ¿eh? Vuelves a prenderse las curvas de la gloria es malo en el rally. Eso, déjate ganar. Farta. Venga, ¿qué me pasa a tus pueblos? Esta la tengo bastante más difícil. Por no decir que... Quieras allá primero. Bueno, pues empate a uno. Quien río último ríe mejor. Quien gane esta, gana. Quien bueno. Joder, te he ganado la primera y ha salido tan bien la segunda. Digo, ya está, está hecho. Me he confiado demasiado. Me he metido en el sojadón de la derecha, no me has visto. Cuando me has adelantado. No. Es que la primera la he hecho de prueba. Joder, pero tío. Y el piso bastante tarde, ¿eh? También. Voy a atacar la valla por narices. No puedes derrapar de aquí, pa' nada. Sí, sí. Apoyarse en la valla lo he hecho sin querer, tío. Aparecía aposta, ¿eh? ¿Verdad? He tocado la primera mano, se me ha clavado hacia el otro lado. No, que no era. Tío, que he tocado. Ah, joder. Haciendo este error ya me puedo olvidar. Ya, es que la he ido lejísimos. Aunque el destapo es tres veces más, es que no lo puedo. Se ha atropellado a alguien. Ya, se ve a dónde voy. No sé. Pues nada. Ya ha ganado, ¿no? No sé, porque te caen a pocas pulgas, ¿no ya? A ver cómo pasas la valla. Bueno. Yo creo que te las había abierto para que pasaras más rápido. ¿Te imaginas que te las abro para que vayas en recto? Ya sería la hostia eso. Pues nada, victoria de RikyRex hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar un like si es así. Que ha ayudado muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis. Bueno, para los próximos vídeos. Hasta la próxima.